Te muestro aquí lo que tengo, son 6 vueltas, las que ya realicé y para la número 7 voy a comenzar como si fuera darle una vuelta más. Un punto por cada espacio. Y cuando llegue a donde tengo el espacio de las cadenas, ahí realizo un punto, paso este espacio y donde está nuevamente el espacio de las cadenas, así de esta manera. Hago un punto bajo y continúo con punto bajo uno por cada espacio hasta llegar al siguiente extremo donde me voy a encontrar con el mismo proceso o tengo que realizar el mismo proceso para la siguiente manga. Y bueno, a mí me ha gustado mucho cómo está quedando, no sé si a ustedes les haya gustado igual, así es que yo me voy a tomar el atrevimiento de realizar uno en grande. Mira, así quedaría. Y cierro en el siguiente espacio de dos cadenas, hago punto bajo y continúo el resto. Y es bien fácil, este punto es bien fácil, queda como levantadito un poco, como que fuera 3D. Seguro que ya lo han realizado, solamente que, bueno, la manera de tomarse va a ser diferente. Ahora sí, voy a mostrarte, así quedaría ya abierto. De esta manera nos quedaría abierto. Y para el punto voy a subir una cadena, dos, y en este primer espacio, a ver, creo que me estoy saliendo un poquito de cámara. En este primer espacio voy a comenzar y trabajo uno, dos puntos altos. Y era lo que les comentaba, uno, dos, y en la tercer espacio, hago un punto bajo. En este caso nos quedaría más o menos como este vestidito, pero si lo quieres más reducido, entonces, ¿qué te parece si dejamos un, uno, dos? Pasamos dos puntos altos y pasamos uno, dos, tres, y en el número cuatro hacemos la unión. Esto es en caso de que quieras que no quede nada de, como en forma de vestidito, porque este nos da como la forma de un vestidito. Entonces, si lo quieres como para un varoncito y lo quieres recto, esta es la manera en que vamos a trabajarlo. Yo voy a dejarle uno y uno, ¿qué te parece? Es decir, uno, dos, y en el número tres, realizo el punto bajo. Uno, dos, realizo dos puntos altos. Y cuento, uno, dos, y en el número cuatro, hago la unión. Y así nos va a ir quedando. Uno, dos, y ahora hago dos puntos altos. Uno, dos, y en el número tres, hago la unión. Y si te fijas, en uno dejamos dos espacios, y en la tercera hacemos la unión, y en el que sigue hacemos tres espacios, y en el cuarto hacemos la unión. Ahora corresponde al número cuatro. Uno, dos, tres, número cuatro, hago punto bajo. Y así voy a continuar hasta completar hasta esta parte. Aquí ya solamente me hace falta uno, acabo de realizar el número cuatro. Bueno, que paso los tres espacios, y en el cuarto lo hago. Uno, dos, y en el número tres, si te fijas, salieron exactamente la cantidad que necesitamos. Dos, y ya si lo cierro, así es de esta manera como me va a quedar. Y para la siguiente vuelta, voy a subir dos cadenas. A ver, voy a sacar un poquito de hilo, porque no lo saqué del centro, porque no ocupaba mucho. Uno, dos, paso a donde tengo el primer punto bajo, que es el de la terminación, y trabajo dos puntos altos. Y paso aquí, donde se forman estos piquitos, es donde vamos a hacer la unión. Y realizo un punto bajo. Uno, dos cadenas, y voy a pasar, aquí tengo uno, dos, y tres puntos. Pues voy a tomar el de abajo, y voy a realizar un punto alto. La azada, paso al segundo, y trabajo un punto alto. La azada, paso al tercero, y trabajo un punto alto. Y paso al siguiente piquito. Y uno con un punto bajo. Dos cadenas, lazada, uno, dos, y tres puntos. Bueno, pues en el de abajo, vuelvo a repetir el mismo proceso. Uno, siguiente, dos, siguiente, tres. Y paso al siguiente piquito. Y uno con un punto bajo. Uno, dos, y vuelvo a repetir. Uno, dos, tres. Siguiente espacio. Uno con un punto bajo. Y así nos van a ir quedando este punto como en relieve en 3D. Y este punto también lo vamos a utilizar más adelante para una bufanda, aparte de hacer la chambrita. Así es que este punto me gusta mucho a mí en lo particular. Siguiente espacio. Punto alto. Y miren qué bonito está quedando. Uno, dos cadenas. Paso al primer punto alto. Trabajo punto alto. Segundo punto alto. Y tercero punto alto. Siguiente piquito. Punto bajo. Voy a terminar hasta el final el mismo proceso para regresar contigo. Aquí ya realizo el último punto y uno con punto bajo. Dos cadenas. Voy a girar. Y en esta siguiente vuelta voy a realizar en el primer espacio punto alto, punto alto. Ya son tres. Y aquí donde se forma este piquito voy a unir con un punto bajo. Dos puntos altos y vuelvo a repetir. Uno, dos puntos altos. Siguiente piquito. Aquí se alcanza a ver, miren chicas. Estos piquitos sí se alcanzan a observar. ¿Sí? Entonces voy a ir tomando los piquitos. A ver. Y así en esta vuelta van a quedar lisos. Y así voy a continuar entonces. Toda la vuelta va a ser sencillo. Vamos a ir nada más tomándolos aquí. Donde se alcanza a ver. Si los volteo por el lado derecho es donde se realizaron las dos cadenitas. Las dos primeras cadenas que se realizaron porque estos ya serían los puntos a trabajar. Entonces donde están las cadenitas ahí es donde voy a realizar las uniones. Dos cadenas. Dos. Puntos altos. Y uno con punto bajo. Uno, dos. Y vuelvo a repetir. Entonces voy a terminar esta vuelta. Para que vayas viendo cómo nos va quedando. Una vez ya terminada nuestra vuelta. Subo dos cadenas. En el primer punto bajo realizo dos puntos altos. Siguiente arquito. Punto bajo. Dos. Cadenas. Y recordemos. Vamos a ir trabajando sobre los puntos. Así es que trabajo. Uno. Siguiente. Dos. Siguiente. Siguiente. Tres. Y paso al siguiente. Y uno con un punto bajo. Uno, dos. Y vuelvo a repetir. Uno. Dos. Tres. Y vuelvo a repetir. Uno, dos. Paso al siguiente. Uno. A ver, este no lo tomé bien. Dos. Tres. Siguiente. Y así. Continúo toda la vuelta. Así termino mi vuelta. Y vean nada más. Qué bonito ha quedado. Este recuerdito. Ahora, ¿cuánto lo vamos a alargar? Bueno. Esto va a depender de cada quien. También le puedes poner tus manguitas. ¿Cómo le vas a poner tus mangas? Bueno, pues vas a ir tejiendo aquí alrededor. Medio punto, medio punto. Y vas a ir disminuyendo dependiendo. También otra opción es que este lo hagas en cristal. O lo hagas en ese omega muy finito para que te quede más pequeño. Si te das cuenta, este es un poquito más pequeño que mi mano, obviamente. Y aquí tenemos otro todavía más pequeño. Así es que esto va a depender, recuerden, del grueso de su estambre. Para trabajar en cristal, obviamente se trabajarían la misma cantidad de puntos. O el omega de número 20 sería excelente para trabajarlo. Que sea bien delgadito con un ganchillo dentro. Y bueno, esto va a hacer que tu chambrita reduzca un poco. Y yo espero de verdad haber cumplido las expectativas de la personita que me pidió este tutorial. Solamente te muestro qué bonito está quedando. Voy a alargarlo un poquito nada más. Un poquito más. Le voy a dar dos vueltitas más solamente para alargarlo. Pero aquí te muestro cómo queda sin el vuelo. Y aquí ya te muestro cómo queda con un poquito de más de vuelo. Para que tú puedas decidir cuál es el que necesitas. Y claro, chicas, recuerden que también se pueden hacer en dos agujas. Es muy fácil, hay que intentarlo, chicas. Ya verán que es muy sencillito. No le teman a las dos agujas. Ya es muy simple tejer. Así es que, bueno, pues también las invito a tejer. Entonces voy a alargar un poquito más esta chambrita para mostrarte ya el resultado final. Ya estoy en la última vuelta. Voy a terminar nada más esta vuelta. Y hasta este punto lo voy a dejar para que no esté muy largo. Pero mira qué bonito se está viendo. También puedes trabajarlo. La parte de arriba puede ser como matizada. Y la parte de abajo en un solo tono para que le resalte el punto. Esa podría ser también otra opción. Finalizo y ya retiro el estambre y lo pierdo por la parte de atrás. Y como te comentaba, ya será cuestión de que agregues unos botones si así lo deseas. O que agregues cualquier otro tipo. A ver, no tengo mis botones aquí cerca. Pero serían unos botones así pequeñitos como estos. También los venden en las mercerías. O que le compres algo así parecido como esto. Le puedes agregar también un listoncito como el que yo le puse ahí. Es un listoncito simple. Solamente pues es... Lo até a mi... A mi mantita. O más bien a mi... A mi chambrita en este caso. Lo puedes hacer con un tenedor también, chicas. Solamente aquí te lo estoy mostrando. Bueno, pues de manera rápida. Yo alateé un punto y ya nada más pues le di la forma que necesitaba... Gracias.